Muy buenas huertanos y bienvenidos un día más a Huerta Batalla. Hoy tenemos aquí a Cancho que debuta en el canal. Muy buenas. Y Antonio que ya es veterano. Sí. ¿Qué nos habéis traído hoy? Bueno, pues yo traigo la legión del primer príncipe. Para estrenar la miniatura bien estrenada y bueno, ver cómo está. Es un pasote. Este hombre tiene unas manos, es muy buen pintor, eh. Tiene unas manos ahí buenas, buenas. Hace lo que se puede. Ahora, lo hacen muy bien. Y Antonio, bueno, pues ya conocemos los miniaturas que han triunfado en YouTube. Los Goblins y esta vez traigo a la guapaluzas. Que a la gente no le gusta la guapaluzas, sin embargo, es mi unidad favorita de todo el juego en general. Pero bueno, a ver lo que hacen los bichillos estos. Muy bien, pues nada, volvemos enseguida. Enseñamos las listas, la misión y el reino. Bueno, pues tenemos en primer lugar aquí a Karanak, un héroe con algo de movilidad pegada y más invocación. Después tenemos al jefe, a Velacor. Que prácticamente, bueno, pues con su especial de pasar heridas. Y no vamos a poder repetir para impactar porque no tengo todos los demonios. Y bueno, llevamos unos escribas azules porque tiene un hechizo muy bueno que nos permite a todos los magos de Zench repetir las tiradas de lanzamiento. Además de su movilidad y capacidad de invocación de horrores rosas. Luego llevamos un señor del cambio, con bastón. Tiene el artefacto de que al impactar con el bastón, al 5 más, causan de 3 mortales. Y luego el Gaun Salmoner, también por su movilidad, sus 2 hechizos y capacidad de invocar horrores rosas en lugar de uno de los hechizos. Además de por la facción de la legión del príncipe. Como tenemos mucha magia, pues he cogido un hechizo permanente que son las Géminis. Por su capacidad de restar ataque y hacer algo más de daño. Y bueno, las líneas son sencillas. Son 2 unidades de 10 desangradores. Ambas con el estandarte de resucitar unidades en la fase de moral. Y 2 unidades de horrores rosas para controlar objetivos. Perfecto. Vas con la legión del príncipe entonces, ¿no? Correcto. Todos mis hechiceros tienen su hechizo de la legión, que solo tiene uno. Y con ese nos tenemos que apañar. Muy bien. Vamos en sigo con el ejército de Antonio. Bueno, pues esta es mi gran lista de goling. Superior es todo ala de cancho. Llevo como general a Scragor ahí en el medio. Llevo el hechizo de hacer un dado de 6 o un dado de 3 o una idea mortal, dependiendo de la cantidad de goling que tenga. Llevo la goba paluza con el batallón dorado a paluza. Para que tengan un mauno a lanzar hechizos y a las plegarias si están cerca. Llevo a Sarva otra vez como un madcap con el artefacto de menos una salvaje. Y atrás... Uy, se ha caído la araña. Bueno, tengo la Aranaroth con el artefacto del tótem. Que es el hechazo de la araña. Esta de Green Store. Y el hechizo de menos una impactada en área. De línea llevo 20 estabas que están a la hecha. Los 6 garrapatiños. Y 40 estabas. Una unidad de fanáticos a la izquierda. Y luego 20 arañitas. ¿Una unidad de 20? No, dos unidades de 20. Ya decía yo. Están de diferentes colosos, de diferentes unidades. Y hechizos permanentes. Pues llevo el valor que importe para el señor Scraker o el de la seta con la paluza y la champicheta. Que esta ha dado bastante guerra ya en el canal. La champicheta. Perfecto. Pues ya estaría entonces, ¿no? Sí, ya no tengo que comer la mano. La misión que nos ha tocado hoy es forzar la mano. El despliegue es en L y cada jugador desplegaría a más de 12 pulgadas del territorio enemigo. Tenemos 6 objetivos en mesa. Al inicio de cada turno, el oponente elige uno de sus objetivos para que sea el principal. A la hora de puntuar, cada objetivo puntuaría a uno, pero si controlamos el objetivo principal del oponente, este contaría 3 puntos. El reino que nos ha tocado hoy es el reino de Ulku, reino de las sombras. El hechizo tenemos juicio de sombras, tiene una dificultad de 7 y si se lanza un éxito elegimos una unidad enemiga a 12 pulgadas del lanzador y tiraríamos 7 dados. Por cada resultado que sea menor al atributo de salvación sin modificar de esa unidad, sufriría una herida mortal. La escenografía cobraría la clave de tupido. Por último, el mando del reino, puedes usar esta habilidad de mando una vez por batalla y al final de tu fase de movimiento elegirías una unidad que estuviera completamente a 18 del héroe. La retiramos del campo de batalla y la volvemos a desplegar completamente a 6 o menos de ese héroe amigo y a más de 9 de cualquier unidad enemiga. He desplegado ya todo mi ejército, por el lado derecho tenemos las arañitas, 10 arañas, más luego 10 arañas alrededor del aranarón, porque no cabían en otro lado. El aranarón, los garrapatos hay justamente en el bordecito, 20 estabas con uno perdido, ahora en el despliegue, está la alfombra. Uno de la gogapalooza por aquí, otro que está oculto detrás del aranarón, el matcap, 40 goles, otro gogapalooza, otro gogapalooza y el escrago. Y otro gogapalooza, y los fanáticos están ocultos. Perfecto. Hemos desplegado buscando ocupar mesa y acercarnos a los objetivos. Principalmente hemos puesto los héroes delante, porque son los únicos que pueden hacer algo y ya por lo demás, tapar huecos y aguantar objetivos. Perfecto. Están los desangradores, el carna que está ahí escondido, al lado de Bellagor. Sí, es su perrito. Y tiene aproximadamente 10 desangradores, ¿no? Sí, correcto. Muy bien, pues así ha quedado la mesita. Bueno, pues al inicio de mi fase de mando, voy a empezar eligiendo a su araña con Karanak, como su enemigo jurado, como su enemigo predilecto. Y vamos a invocar con el libro de los secretos profanos de este señor, una unidad de 5 rores rosas. Aquí, a 9 pulgadas suyas. Vale, y ahora vamos a pasar a los hechizos. Voy a lanzar con los escribas azules, su hechizo propio, que permite que los hechiceros de Zench repitan sus lanzamientos y tiene una dificultad de 4. Vaya. Pues... Yo con 4, ¿eh? Empezamos bien. Empezamos bien. ¿Hala? Los ojos de la serpiente. Es lo que hay. Vamos a continuar lanzando el hechizo escudo místico con el señor del cambio a Belacor. ¿Vale? Sería un 12. Porque conviertes el dado más bajo en el más alto. Entonces, al haber un 6, son dos 6, es un doble 6. Belacor tendría escudo místico. Y ahora vamos a continuar. Las dos unidades de rores rosas de 10. Van a lanzar su propio hechizo de canalizar fuego rosa. Esta lo consigue con un 8. Y aquella de allá, con un 10 también. Voy a intentar dispersarlo con... Correcto. Con... Eso. El Errum Manse. Está a 28 pulgadas. No. No está dispersado. Y ahora voy a intentar lanzar las Géminis con Belacor. Un 9. Voy a intentar despegarlo con el Mascad. Un 10. ¡Vis! Un 8. Pues hemos puesto aquí las Géminis. Hemos hecho daño con la Bola de Sombra. Como estamos jugando en Ulgu. Pues podemos repetir el daño de 3. Un 2. Pues bueno. Nos conformamos con esas dos mortales. Pues... Eh... Eh... Como está la luna, pues no voy a... Vale. Para no se cae. Y ahora, pues... Ya hemos... Nos faltaría solo el último hechizo. Que vamos a lanzar también con el señor... El señor del cambio... A... A esta unidad de horrores rosa. Por ejemplo. Que es el hechizo de la legión del primer príncipe. Que cada vez que uno de estos señores muera, si está en alcance de cuerpo a cuerpo, puede golpear. Antes de retirarse del... Del juego. Un 6. ¿Con un 7 o con un 5? Es un 7. Falla. Y ya está. Pasamos a movimiento. Hemos redistribuido un poco las tropas aquí para evitar un despliegue sorpresa. Hemos avanzado con los héroes para buscar control de la mesa y potenciar nuestras unidades. Aquí Belacor ha avanzado todo lo posible y ha teletransportado con la habilidad de mando del reino de Ulgu una unidad de horrores rosas hasta este objetivo. Y estos horrores que ha invocado el Gaunt Summoner están aquí controlando este punto y tenemos la mesa ahora mismo como nos interesa. Perfecto. Y ahora pues vamos a intentar invocar con el señor Belacor. Bien. Vale. Al 10. Triple. Esto significa que hemos invocado, pero un triple es un de 3 mortales para Belacor. Joder. Vale. Así que tiramos. 3 mortales. Y al 4 más vamos a intentar pasarla a nuestros horrocitos. 1 para los horrores, 2 para Belacor. Entonces ahora Belacor al 6. Él salvaría. Nada. Y los horrores rosas al 6. Vale. Los horrores salvan. Y 2 heridas para Belacor. Ha sacado aquí 6 furias, ¿no? Con Belacor. Una unidad de 6 furias con Belacor. 9 del rival. Y en cobertura. Pues bueno. Ahora como están en el centro de la mesa y se mueven mucho, podrán ir a cualquier objetivo. Que Antonio se deje un poco descuidado. Perfecto. Y ahora ya disparo, ¿no? Correcto. Que solo vamos a disparar con esta unidad de rosas, que es la única que tiene algo a su alcance. ¿Va a disparar con los horrores rosas? ¿Dónde va a disparar? Pues a otra unidad de Goblin de aquí. A los estabas, ¿no? Sí, porque como hay 20, tengo un más uno y así vamos de 3 es 4. Perfecto. Pues vamos a ello. Bien, buena tirada. ¡Vamos! 15 de 4, todo esto, a 4, pues, 4, y volvemos a tirar, y a 4, 4 y 4, 8, 8 salvaciones. ¿Sin tren, por supuesto? No llevo el estandarte que me daría un más una salvada de ataque a distancia. Ya ya mi 5. Pues se vuelve en 7. Joder, Antonio. Son mis manos, ya lo hemos visto por aquí. Vale, pues no vamos a cargar en la fase de carga. Nos vamos a quedar aquí, controlando los objetivos. Que tenemos 4 objetivos y estamos bien posicionados, y ya estamos donde queremos, y ahora pues a esperar la respuesta del rival. Primerito, primerito va a ser, como siempre se me olvida, la luna empieza por el borde este. Por aquí. Muy bien. Y ya hechizo. Primero que voy a tirar va a ser, bueno, al 4 más genero un dado de 3, no genero nada de 3. Voy a tirar con el Spiker al Scribler que repita los unos, no sé, voy a tirar los unos para herir, al 2 o más, por estar cerca de otro agobapaluzas. Borracheto le va a tirar al 2 o más, que repita todo para infantar. Uy, ese 1, bueno visto. ¿Todo son magia? No, todo esto son plegarias, las magias de primera hora. Y este al 2 o más, que esta unidad pueda correr, o sea, repetir las tiradas de correr y cargar. Sale. Vale, mafio, como aquí no llego allí, porque es completamente, le voy a tirar estos mismos, que no huyan, pero al 10. ¿Quieres dispersar, eh? Sí, sí, tengo 7 dispersiones, vamos a tirarlas todas. Ese señor es, voy a intentarlo con el perrito. ¿Vale? Vale. Pues un 10. Dispersa. Vale, pues un de 3 mortales para aquel señor. No, no, no dispersa porque tengo un maún. Bueno, espera. Hemos hecho la comprobación y a Antonio le ha salido un 10, con lo cual no dispersaría el hechizo cancho. Lo siento, le tengo memoria a pescado. Más cosas, Antonio. El siguiente hechizo que voy a tirar va a ser el veneno del dios araña. Ha sido más con un maún, por ser araña. Sale con un 13. Madre mía. Madre mía. ¿Me quieres dispersar? Sí, si queréis, sí quiero, pero por poder. Vale, afecta a un dado de 3 unidades por ser más de 10. Toma, afecta a las 3 unidades. La ranaró, las blancas albines y la legión de la paranoia. Perfecto. El siguiente hechizo que voy a tirar va a ser con la misma ranaró. Así es, ha sido más que tenga una bruja de menos una y pastar. Este no sale. Con el mazca voy a intentar dispersar esto. No. Con el mazca voy a tirar... Sí, voy a intentar dispersarlo. Dispersado. Toma gancho, te lo devuelvo. Me voy a gastar su seta, para que tire un hechizo adicional. No, no me lo voy a gastar. Con el rumancer voy a tirar la seta. Con un más uno. No sale. Con el claro voy a tirar el ballwing. Sí, sale con un 11. Vamos a disipar con el señor del cambio. Si tenemos un 6 en un dado, nada. Nada. Pues sale... Esto sería un 10. Bajaría aquí. ¡Ué! 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 Enraída la colina. Ahora lo que voy a tirar va a ser... El gran odio verde. Geal 7. W1. Tu señor con el artefacto este, ¿no? Sí. O voy a intentar robárselo. Con un 8, con un más uno, y si me sale más de un 10, te lo robo. Se rompe. Ah, no sale. Ni con una ni con otra. He podido tirar otro hechizo adicional, porque el ballwing te permite lanzar otro hechizo adicional al que ya conoces. Y ya está. Mi fase de mágica, que solamente me ha salido por una vez, el veneno. No te he podido disipar ni un hechizo. O sacabas un 2 o sacabas un 12. Bueno, pues he avanzado con los Stabas. Con el rumancer también. Con el madcap también. Con estos Stabas también. Bueno, básicamente yo he avanzado todo. No he corrido, porque estoy esperando carga alta. Por favor, te lo pido. Y ya estaría. Voy a... Hacer mi maravillosa fase de disparos ahora. ¿Dónde disparas? ¿Y con quién? Pues primero va a disparar la unidad de elite de los Goblins de disparos, al 5-5 de las arañas. 20. 20 disparo a los Roders Rosas. Al 5. Y al 5. Toma. Éxito. Éxito. Está claro, ya la voy a disparar, la misma Ragnarok que va a disparar a lo mismo, al 5 y al 5, pues 2. ¿Con red? Eh, sí, ¿qué? Oye, fíjate madera, tío. No salva ninguna y no hay dolor de 6. Dale. No salva ninguna. Este va a ser la misma, bueno, la misma, la unidad de paranoica, le voy a tirar a los desangradores. No ha llegado una, o sea que en vez de ser 20 disparos a 5 y 5 son 18 disparos a 5 y 6. Uh, están drogas, llegan más lejos, hacen daño. Tienes un 6 detrás de la escena que a lo mejor no lo ves. Sí, 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 lo veo. Tengo muchos ojos, soy una araña. Y ahora al 5. Toma 2. Vamos, vamos, vamos. No sé si van a el 5 o el 6, pues salvo una. Y no hay dolor. Va, que pues 1. Vamos. Y ahora el cracker va a dispararle al pollo. Ah, le he disparado a la cor. Por bajarle, vida. Al 3, repitiendo todo, por la plegaria que me ha salido. Bueno, plegaria, lo he emborrachado. Básicamente. Voy, repitiendo todo. 3. Y al 3, sin repetir 1. Mira. Salmenta bien 1. 3, con, bueno, etéreo. A Velakor. Oh, 3, 3. Pues no salimos ni una. ¿Dano? 1. Envenenar. Al 4 más. Usamos. Usamos una. Y al 6, entrando a ese Velakor. Y a los rosas, otra. Vale, pues Velakor va corrompido por mi báculo. Y si no muere el que lleva una herida. Ah, no tiene una herida. Ah, entonces yo no. Vale, pues vamos con las cargas. Los fanáticos. Uy, ey, ey, ey. Llegan. Que sale la de 4. Y el resto son. El 4 lo estaba. Van a... Llegan. Los garrapatos que pueden repetirlo porque lleva el flautista Meli. Llegan. Y la arañita. Llegan. Además, todo con pasar. O sea que ahora lo muevo y... A ver, lo que me sale. Estupendo. Se nos ha pasado decir antes que Antonio había elegido que este fuera su objetivo principal. Y Cancho, ahora en el turno de Antonio, ha elegido que sea aquel. Su objetivo principal. Vale, y ya ha hecho el pale aquí. Con los fanáticos, que va a ser lo primero que se active, como siempre. Y nada, pues tírale a Antonio. Pues vamos a ver la cantidad de ataque. Lo tiro aquí y ya le cojo los dados. Pues no, son unas burras. 5, 10, 13. El número de la suerte. O pana, los 13 ataques. A 4. Uh, que buena mano. Ahora viene para ahí. Ahora viene para ahí. Sí, no, no, pero lo has metido... Bueno, muy buena. Bueno, otra cosita. A 4 3, ¿no? Sí, a 4 3, al inicio de fase de héroe, el artefacto de este es declarado a ellos que tengan un monó a salvarse. O sea que... ¿Menos 1? Menos 1 a salvarse. ¿A mis horrores? A tus horrores. Pues si, a mí me van a salvar igualmente. Ya, pero contra los estavas que no tienen el tren. Ahora no tienen. Salva. Vale, pues son... 6. Tira el daño. Vamos a verlo. 5, 10, 12. 12. 12 de daño. Bueno, no hay dolor. 3, 7. Salvamos 3. 9. 9 muertos. Esto ha quedado tal que así. Han desaparecido rosas, pero bueno, se ha llenado la mesa de azules y alguna llamita también. Y ahora me parece que tiene que activar a Antonio, ¿no? Sí. Vamos a apilarse un poco las arañitas para que lleguen alguna a dos pulgadas. ¿Lo que la rompe? No sería la primera vez. Sí, pero bueno. Se me cayó el otro día una vez a Naró y explotó en mil pedazos. Bueno, pues van a ser 5 arañitas y... 7 jinetes por el rango 2. Al 4, 4. Cada 5 son 2 heridas mortales. Cada 5 o 6. Pues son 6 heridas mortales. Y al 4... Yuna Mag, que no tiene salvación. Que no tiene salvación. 7. 6. Ni una. Esto ha quedado de momento así. Y faltan los jinetes, ¿no, Antonio? Sí. 7 ataques con uno del capitán. O sea, que impacta mejor. Al 4. Nunca he entrado. Nunca he entrado. Y al 5. No veo, con tu mano. Perdón. Bueno, han entrado dos. Que son los que he cogido. Quedando a 6. Y al 4. Pues dos mes. Debería llegar. Bueno, pues al 6. De no hay dolor. Porque la natural no la pueden hacer. Pues dos más, ¿no? Sí. Vale. Pues vamos a quitar. Nos ha pasado aquí que... Cancho le ha echado el hechizo de que peguen después de muertos. Entonces tiene que activar todos los que han ido cayendo. Me parece que eran 6 rosas, ¿no? Porque habían muerto 4 disparos. Y luego 12 azules, ¿no? Sí. Venga, pues cuando tú quieras. Pues los 4 de los rosas van a pegar a estas arañas. A las arañas blancas, ¿no? Y de los azules hemos dicho que iban a pegar 4 también, ¿vale? Así que como son el mismo perfil, podemos tirar directamente 8 dados. Y empezamos por las arañitas, ¿no? Tienen un más 1 por el hechizo que lancé en mi turno. Así que vamos a 4-4. ¿Uno? Pues una. Pues al 5. ¡No! Pues una de daño a las arañas. Más cosas. Ahora. A esta unidad de Goblins hemos dicho 2 rosas y 4 azules. 6 ataques a 4-4. 2. 1. Vamos al 5. ¡Uf! Salvará. Y ahora hemos dicho que 6 azules para los señores de la maza. ¡Panático! A 4-4. Y a 4-4. Pues la herida. Si ha sido una herida para cada unidad. Parecía que íbamos a pegar aquí muchos dos. Al 6. ¡No! Se me muero panático. Vale. Vale, y ahora ya sí que harías tu activación. Correcto. Por lo que queda. ¡Uf! Me llevo el daño. Y ahora sí que empezaría mi activación. Va a activar el cancho, la unidad de horrores. Vale. ¿Por dónde empezar? Vamos a empezar atacando con estos 4... Con estos 5 azules. A esa unidad de arañitas. Perfecto. 4-4. Entran 2. Vale. 2-5. Se muere una araña y una buena herida. Vale. 5. Ya lo hemos dicho. Que 1-2-3. Y 4 azules. Y estas 2 llamitas. 5 azules. Y 2 llamitas. A la unidad de goblins. ¡Está mojado! Ha ido bien, ha ido mejor. 4. Tampoco vamos a perder la cabeza. ¡Uy! ¡Uy! Pues 4-4. Vale. Y ahora hemos dicho que habían... 1-2-3-3-3-5. 9 llamitas que pegan a los... A los fanáticos, ¿no? A los fanáticos. 9 o 10. Son 20 ataques. Pegan las llamitas... 10. Esta hace más daño parece que el resto. Y van a probar. A 4-4. Esto lo repetís. Lo bajamos. ¿Y el Barraca? Sí, repítelo. Vale. Ahí está. No, y pues pum. Un poquito es pa ya. Y a 4. ¿Qué tío? Pues... 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues mira, amigos, los fanáticos se van a fanatico Ilandia. Pues al 6. Y efectivamente, los fanáticos se fueron a fanatico Ilandia. Pues eso ha hecho mucho daño. Las llamitas han venido pegando fuerte. Vale, pues vamos a pegar primero con el... Rafa, a tu suelto. A ver, 4. Y al 3. Vale. 1, a tus salvación especial. Nada. Nada. Esta llamita de aquí. Y ahora, 8 ataques de los goblin normales. Que uno es capitán, que va al 4. Y ahora al 5. Y ahora, pues como hemos perdido mucha peña, pues van al 4. Ya no somos asesinos en serie. Pues dos. 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 Pues una. Ole. Y ya está ya la fase de combate. Vale, pues han muerto 24 errores en una unidad. Así que es 24. Y 2. 26. Menos 10 de Braille que tienes. Y irían 16. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y tú, Antonio? Yo la dan. 7, 8, 9, 10. Es con un 6 solo. Vale, se queda. 11. Y el resto está cerca de mil lunes. 13, 14, 15 y 16. Puede aguantar la unidad por los pelos. Sí, no, pero ahora se van 6 azules y entran 6 llamitas. Ah, pues es verdad. Estos se multiplican una y otra vez. Una y otra vez. Split al split again. Esto ha quedado tal que así. Y ahora tienes que hacer alguna cosa, Cancho. Correcto. Al final de la fase de Bravery, por cada unidad en la que tenga bajas, puedo tirar un dado y al 3 más resucito un de 3 miniaturas, con excepción de los horrores de Zench, que solo puedes resucitar una. Perfecto. Vale. Entonces, pues vamos a tirar el dado al 3 más. 1. Ahora no puede. Y al 3 más para este señor, que sí que volvería un de 3, suficiente. Perfecto. Vale. Pues nada. Acabaría aquí la ronda. La luna, Antonio. La luna. Esa no, la otra. Ven, ven. Pues nada. No tengo reglas de ejercicio, chicos. Ahora tienes que tirar, Cancho, la herida mortal, porque lo ha maldecido Skrackrot, ¿no? Skrackrot. Skrackrot. Vale, pues tiramos. Al 4 más la pasa a los horrores. Y la pasa. Y al 6 más la ignoran. No la ignoran. Vamos a quitar este. Perfecto. Y nada, ya iniciativa. Uy, 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 uy. Tiro yo. Un 5. Y un 1. Y un 1. Lo primerito. Las plegarias, entre comillas. Este le va a pegar un susto a estos para que puedan repetir para correr y cargar al dome. Vamos. El borrachuzo le va a emborrachar a Skrackrot para que repita topa y bastar. Vamos. Y el Spiker le va a tirar una botella a la cabeza a los doblins para que repita el 1 para el ir. Vamos. Lo siguiente que voy a tirar para ser la champiseta. Al 5 con el Errummancer. Con un más 1. O sea, lo mismo. Un 6. ¿Quieres dispersarlo? Los champisetas, claro. Supongo que hace mucho daño la champiseta y poco más. Sí. En área. Sí. También intenta disipar con... ¿Con quién le han dicho que lo tiré más? ¿Cuántas vidas tiene? Eh... 4. Es 4. Ese 4. ¿Algún no hechicero que tenga 3? Eh, tí. No voy a pegar a ese. Eh, voy a tirar con el perrete. Pues 7. Dispersado. Dispersado. Un de 3 mortales. Vale. 2 mortales. 2 mortales. 2 mortales. El siguiente hechizo que voy a tirar para ser el... Te voy a intentar robar el artefacto al 10 con un más 1. Bueno, al 8. No sale. Madre de Dios. Eh... El grano de diodo verde al 7 con un más 1. 7, 8. ¿Qué hacía de ese hechizo? Un de 6 y de 10 mortales. ¿A quién? A... A 30 pulgadas. Lo delijo después de que... Me intentas dispersar. Intento dispersar con el... Sí, claro. Aquí en realidad que soy muy listo. Intento disipar con el señor del cambio. Tenías un 7, ¿no? Un 1. Un 1 o 8. Pues un 10. Dispersado. Pues menos mal. Si no te pego un estacazo... Este va a intentar, tipo, es ahí... Eh... Tirarle a estos que peguen los últimos durante dos fases. Al 5. Sale con un 7. Vale, intento dispersar con Velacor. 7. Nada. ¿No? Porque has dicho que... No. Sí, con un 7. Tienes que superar. ¡Pega el último! ¡Vamos! Y ya pues con el escalador voy a tirar un... Porque estoy en mágico a... Velacor. No. A estos. Que siguen pegando... 5, 6. Madre de Dios. ¡Qué hechizo! Intento disipar con los... Eh... Mira, con aquello de allá. Como me interesa, el día está armado. Sí. Dispersado. ¡Qué jajos, los errores! ¡Son un error! Y este va a intentar tirar al sitio más la dictación astuta. Con un más uno. Madre mía, como os ha quedado. ¿Tira eso otra vez? Con un 9. Con un 9. Voy a intentarlo otra vez con el señor del cambio. Sí. Dale. Este es el que hace las mortales, ¿no? No, este es el que tiene menos uno impactado en área. Ah, vale. Pues entonces lo intento disipar con... Para este mismo. Disipa 2. Claro, si llega un atrás llega ese. Un 11. Un 11, sí. Oye, no me gusta, eh. Me estoy quedando sin mágico. Hombre. Y el veneno al 6. Con un más uno. A 7, 9. Intento disipar con el señor del cambio. Ahora sí. Pues 8, nada. Vale, pues se lo voy a pegar a la araña blanca. Porque a la otra anda, digamos. Y ya está. Ya está de aquí, ¿no? Sí. Ya está de aquí, ¿no? Ya está de aquí, ¿no? Sí. ¿Faltaba una cosita? Sí, que por ser el general, 4 más. Claro, el general. No, mirad. No sé. Vale. O lo del punto de cancho. ¿Cuál es el importante? ¿Tu objetivo principal es este turno? ¿Aquel de allá? Aquel de ahí. Perfecto. Vale. Y con este me ha faltado el hechizo. Que lo voy a tirar un escudo místico a los Kony. Sale con un. No, no sale. Es 6. No sale. Con un más uno, 6. Sí, pero es que no tengo más uno porque no está la luna. No ha salido la luna. Vale, pues fase de héroe finiquitada. Los stats han avanzado. Junto al matcam. Van a dar el menú a salvarse. El gritón igual. La seta igual. Esto lo han corrido para atrás. Se han destrabado, ¿no? Se han destrabado. Este se ha quedado un poco por aquí libre. La naroda tira un poco acá. Esto está trabado. Y la arañita de allí se han acercado los desangradores. A dispararle flechas de madera a la cara. Muy bien. Entonces, pues fase de disparo, ¿no? Sí, voy a empezar con las flechas de madera de sangraros. Desangradores. Esta de aquí, ¿no? Sí. Al 5, 5. Tenemos 1, 2, 3, 3. El resto son fallos. Y al 5, pues 1. Y todo esto igual. Al menos 1, porque me ha muerto. A las llamitas, ¿no? A las llamitas. ¿Cuántos son? ¿Qué son? Pues 18, al 5, 4. Por ahora. Y al 5. Pues 3. Vale, ahora sí pueden salvar al 6, ¿no? Sí. Que no pase combate. Nada. Y el no hay dolor. Poco. Vale. ¿Mas cosas, Antonio? La flecha de madera de la ramnaró. ¿Dónde vas? A lo... A ver, amor. Vale. Voy a intentar rascar una herida, si puedo. 5. Y al 5, 2. Vale, pues al 4. Solvo 1. Repito, porque aún tiene escudo mítico. Pues salvo a la otra. Y Scrabron va a dispararle a la furia. ¿Scrabron? Scrabron no, Scrabron. ¡Se me ha ido la olla! Yo no soy Gordi, soy un Gordi. Scrabron, tía, cómo ha subido el nivel. Al 3, repitiendo todo, para encantar. Menos mal. Uy. Vaya tela. Y al 3. Madre de Dios. 2 con menos 1. ¿Daño? 1. Pues tíralo. Ah, pues ya está. No hay dolor de 6. Pues muere una. Y ya vendría mi maravillosa fase de carga. Perfecto, pues tírala ya si quieres. Pues te va a intentar cargar a la furia. Uy. ¿Está furioso? Un 4 por aquí. ¿Y si quieres? Y un 3. Vale. Un 7. Vale, más cositas. Buenas. Voy a cogerlo y se voy a poner al lado. Lo que estaba esto a los errores. Llega... Sí. Voy a dejarlo con un 6. Sí. Luego veremos si llega este porque tiene que subir... Tiene rampa. Tiene rampilla. Más cosas. Y lo que brinda allí. Esto. Y... 12 llegan también. Vale, pues volvemos ahora con la fase de combate. Como hemos visto que estaban trabadas las llamitas aquí y todavía tienen el efecto del hechizo, pues pegan antes de desaparecer. Sí, que parece que desde luego le vamos a sacar el pringue al hechizo. Pues... 4-4. De momento, bien. 2. 2. 2 al 5. Pues se muere una araña y... Y ya está. Llega un herido. Pues nada, seguimos. A inicio el fase de combate voy a hacer varias cosas. Lo primero que voy a gastar un punto de mando con este, para que repitan los unos para impactar. Pues que como no ha salido la luna, pues no tengo los de repetir unos para impactar. Y ya hay mucho tiempo que le voy a tirar a ellos que no tengan los de menudo a salvarse. Pero no voy a empezar aquí. Voy a empezar allí con los arañitas, porque ya sabemos que explotan en un segundo. Perfecto. O sea que 20 ataques al 4-4. 6 es mortales. Porque por una araña no me entra para llegarle a ellos. Y mira, todos los 5 aquí. Ah, no, tampoco tengo aluna. Vale, pues por ahora son... Pues 2 heridas mortales solo. Y todo esto... Tot, tot, tot... Al 4. Por 6. O sea ya tu salvo 5. 6 es el 5. Salvo 3. Y ahora... Pues son 5. Sí, 5. Por ahora. No me pegaste a mí los lanzes. Vale. Guardo aquí los 5 dados y ya los tiro. Vale. Capitán, al 4. Siempre se falla con un 2. Al 5. Al 4. Pues 3 más. 3 más. Pues ninguna. De aquí y al 6. Pues ninguna. Joder, qué balón pegado. 5 y 3, 8. Vamos. Va a activar cancho a las furias, ¿no? Correcto. Ya están apiladas y al 4, 3. Red 1 y daño 1. Así con un poquito de buena suerte le damos un susto. Que parece que hoy la mano no está... Parece que hoy la mano no está por la labor. Y al 3. Pues 3. Vale, como es segunda ronda, tenemos una salvación con la guapaluza. O sea, que vuelvo a mi salvación de 5. ¿Cómo os? Pues mira, ya hemos hecho la mitad de... Perfecto. Ahora activarías tú, Antonio, ¿no? Pues voy a empezar con los garrapatillos. Antonio ha hecho el peil aquí con los garrapatos. Contra las llamitas. Al 4. Me caigo un garrapato. Y al 3. Mira, morí un garrapato. Una contra el menos uno. Pues no hay dolor de 6 o tiene daño de 3. Es que va a tener daño de 3. Para cada... Que va a tener un garrapato. Vamos a ver uno de estos y ponemos una llamita. Ya va a pegar la llamita a muerto, no ha muerto un azul, ¿no? Ha muerto un azul, así que solo es un ataque a 4-4. 4 y nada. Y nada. Vale, y ahora ya activarías tú. No, le sigue... No, sí, ya lo es por activar. Aquellos de allí. Y estos de aquí, vale, pues... Pega allí, ¿no? Sí. A 4-3, los 6 es al impactar, crean mortal. Una mortal. Y al 3... Vale, pues una mortal y una herida con menos uno. ¿Al 6? Pues se muere una araña. Pues una araña que se muere. Ya tienen que tirar bravery. Voy a hacer yo a... Vale, que le mongue, el mongue, el pavizo. Al 4... ¡Judir! Vamos, que eres un 6-ball de la vida. Y al 3, no haremos un 6-ball de la vida. 2 con menos uno. No tiro. De 3 de daño. 4 de daño. Vale, pues no hay dolor de 6. Pues 3. Mane una. Y una herida para otra. Perfecto. Ahora ya activarías tú. Voy a quitar esto de aquí abajo. Activaría el gancho. A los horrores. Al 5-4. Pues 2. Y al 4. Nada. ¿Cómo te está? Pues me voy a apilar yo y voy a empezar a pegar yo con los staves. Antonio ha hecho el pay por aquí con los staves y pegan 29, tíos. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, la mesa. ¿Qué más pollo? Al 5 repitiendo uno. El verde es el capitán que tiene más uno impactado. En vez de un ataque más, está más borracho y lo hace más. Y bueno, vamos a ver estos que han entrado. Vale, se nos ha pasado antes aquí que... De todas formas, no pasa nada porque no ha entrado ninguno, pero... Impactaba 6 por las redes con los horrores rosas. Pero vamos, que no hay nada trascendental porque no ha entrado ninguno. Y ahora todo esto al 2, repitiendo 1 porque le han tirado un frasco de veneno a la cabeza. O de lo que vosotros queráis. Repitiendo estos 3-1. Mira, el capitán ha fallado. Pues vale, pues son 5, 10, 14 con ren, entre comillas, menú 1. 14 con ren de 1, entonces lo salvo. 14 no hay dolor, ¿no? Sí. 15, 6... Lo del ren es por el hechizo, ¿no? Por la habilidad. No, es un artefacto que lo que hace es bajar una salvación a la de mi. Pues ni tan mal. Pues tiramos, 6. Grabamos 2, así que son 12. Vale, y ahora vienen las madrugas a redes. 5, me tiro un dado menos. Por lo que esto... Eran 14, ¿no? Sí. Pues aquí hay 5, 11, 13. Pues 12 heridas que me entran, ¿vale? De momento, y faltan los... Las redes, ¿eh? Llevan a 4-3. Repitiendo unos para ambos. Repitiendo estos 2-1. Vale, para convertirse en 2-1. Esto ya ha ido... Ya en 3, repitiendo unos... Por 5... Por 3, entre comillas menos. Pues mueren 3. Mueren 3 más, ¿no? 1-2-3. Y llamitas que vienen. Se ha pilado aquí cancho con los escribas. Vale, pues 2 ataques. 5-5. Nada. Y ahora, un de 3 ataques del disco. 3. Con menos 1 impactar. Ah, va. Pues a 5-3 es... A red de la cabeza. Ni uno. Nada. Nada. Pues nada, pues nos quedamos así. ¿Qué vamos a hacer? Vale, Antonio. Pues me voy a pegar yo mis 5 arañitas de aquí. 3, 4 y 5. Vale. Al 4-4. 5 mortales de año 2. Vale. Son 8 mortales por ahora. Y una. Al 5 mortales. Sí. Por estar cerca de todo. 8 mortales. 8 mortales aquí, ¿no? Sí. Pues sería 1-2-3-4-5-6-7. Vale, pues tengo que salvar 2 para que quede una viva. 1-2-3-4-5-6-7-8. Pues salvan 2. Quedaría uno vivo. Tirar el daño a los jinetes. De todas formas, como pegan antes de irse. Sí. Al 4, el capitán. Es que siempre falla con un... Uy. Al 5. Y al 4. Nada. Y ahora ya pegarían ellos antes de irse, ¿no? Correcto. Pegarían estos dos, que serían dos llamitas que también pegarían. Así que van a 4-4. Y ataque a 4-4, ¿no? Sí. Pues ni tan mal. No, ¿no? Bueno, sí. Para tirar los cohetes. Y al 4. Pues 3. Pues 3 al 5. Uy. Y puedo morir una caña. Pues ya han muerto 2 este turno. Sí. Ahora sí podría activar a la llamita que queda. Cancho, se está aguantando ahí lo indecible, ¿eh? Esa unidad. Vaya, vaya. O sea, al 4-4, entran dos. Ni tan mal. Y al 4. Es esta barraca, tíralo si quieres. Nah, déjalo. Cancho ha hecho el peil aquí con vela, porque al final los garrapatos se han acercado demasiado. Fallen mil. Y va a activar. ¿Va a dividir ataques? Sí. Vamos a atacar con los 7 ataques de espadas de las sombras por el perfil reducido a las arañas. Con la cola lanceolada a las arañas, porque son ataques de 2 y 3 pulgadas de alcance. Y con la garra impía que solo alcanzaría a los garrapatos, pues a los garrapatos. Perfecto. Vale, sí que vamos a empezar pegando a los garrapatos. Pues un ataque a 3-3. Estos siempre se fallan por algún motivo. ¿Correcto? Ha fallado, sí. Tengo yo un chamán que siempre vale. La cola a 2-6. 2-6. ¿Y ahora un 1? Vale, pues es Ren 3. Daño. Daño 2. Bueno, vamos a dañar. Y damos 3. Vale, y ahora son 7 ataques. 7 ataques a 3 estreses a las arañitas. Joder. ¿Ves? Esto es una maravilla cuando se te cae la mano. ¡Uh! Y a 13, pues 2 impactos con Ren 2 y daño 2. ¿Cómo Ren 2 ahora, Nermay? Ahora sí. Sellar. Pues podría haber explotado la unidad. Sí, pues podría haber explotado muy fácilmente. Bravery. Vale, pues empezamos con la llamita. Que han muerto 9. Un 5. 14. Se va Antonio. Se va. Ahí está un punto armado para que no huyan. Perfecto. Porque están a una pulgada fuera de la luna. Más cositas. Vale. Ahora aquí han muerto 8 de estos señores. Tiramos un dado. Si tuviéramos un 1-1, tendríamos la suerte que... ¡Ole! Pues resucitamos un de 6. Bueno. Bueno, menos de una piedra. Por lo menos ya no huyen todos. Bueno, voy a tirar ya allí. Con un 6 y una. Nada. Y... ¿Y aquí? Sí, más de 4. Y quedaría aquí, ¿no? La unidad esta de llamas. Vale. Aquí han muerto 15. ¿Vale? Entonces tienen River y 10. Inset 20. Huirían 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Se queda una? Pues ahí se queda. Vale. Entonces ahora ya vendría el turno de cancho y... Perdón. Antes voy a terminar el turno. Al 3 o más. Ah. Recupero 1 de 3, 2. Recupero 2 sombras. Vuelven las furias. Correcto. Vuelven las furias. Al 3 o más. Nada. Y al 3 o más. Ahí sí. Un de 3, 1 más. Pues otro más aquí. Vale. Antonio, ¿cuál va a ser tu objetivo prioritario? Este va a ser tu objetivo prioritario. Sí. Fase de héroe de cancho. Vamos a ello. Vale. Pues ganaría mi punto de mando de este turno. Y empezaríamos con los hechizos. Este señor va a lanzar su hechizo, que es lanzar un de 6. Y al 2 o más, el hechizo surte efecto y no puede ser disipado. Que permite que todos los hechiceros de Zench repitan sus tiradas de lanzamiento. Buenísimo. Vale. Así que vamos al 2 o más. Oh, Dios. Yo no tuve hechizos, tú tampoco. Solo ha sacado unos este señor lanzando magia a esta partida. Vale. Pues vamos a seguir viendo a ver qué podemos hacer. Bellacore va a lanzar a esta unidad de aquí tan grande, un menos 1 para herir su hechizo propio con un 7. Voy a intentar dispersar con Aranarok, que tiene un más 1. A dispersar. O no te lo disperso. Vale. Vamos a lanzar la Geminis con el señor del cambio. Y tenemos un 6. Pues lo voy a intentar dispersar con escravos, con un 1 a 1. Dispersado. Vaya. Con un 7. Vale, más cositas. Va a intentar lanzar su propio hechizo a esta unidad de aquí. Vale, un 10. O un 40, estar dispersado con el mismo, con escravos. Un 8. 8 más 9. Nada. Vale, pues tira 9 dados. Que es el número de Zech. Y al 3 o más le hace una mortal. Yupi. Pues bueno. 5 mortales. Ah, 5. O ahora miro, se lo voy a poner aquí un dado para que no se me salgan de que no chequees y el Ako. Vale. Más cositas. Vale. Siguiente. Nos queda... Bellacore se ha lanzado 1. Ahora va a lanzarse escudo místico a sí mismo. Nada. Y este señor, que habíamos dicho que va a lanzar el hechizo del reino. Vale. Que es a dificultad. 7. 8. Entra. Ese está con la baluja. Nada. Vale. Hemos dicho que son 7 dados. 7 dados. Y cada 5 o menos, mayor es una herida por tampal. Sí, porque salvan a 6. Correcto. Vale. Pues 7 dadicos. 7 dados. Y es una unidad a 12. Que no me venga yo muy arriba. Pues nada, pues otra vez a estos. Vale. Porque aquí están trabadas las furias. Aunque matase a este señor... Están trabados con los estavas. Sí, irían trabados con los estavas. Y es lanzar 7 dados. Y de 1 a 5 hace mortales. 6 mortales más. 6 mortalicas. Pues vamos con... Vale. Y ahora pues queda un solo hechizo. Que es Gaunt Salmoner. Va a lanzar... Proyectil... Proyectil Arcano. Y no sale. Te meto la cabeza. Vale. Y aquella unidad de horrores rosa... Va a tirar su propio hechizo para darse un más uno. Para atacar. Pues un 10. Voy a intentar despertar con el de Guapalupe. Está detrás del muro. ¿Uno hace? Nada. Es un 11. Me lo creo. Me vale. Fase de héroe acabada. Fase de héroe acabada. Ya ha acabado el movimiento, Gancho. ¿Qué ha hecho, Gancho? Vale. Pues hemos avanzado con estos señores aquí. Hemos movido los rosas un poquito para acercarse a esta unidad del centro. Hemos dejado el pollo un poquito más cerca para poder cargar a esa unidad. Y hemos acercado Karanak aquí a esta zona. Y el Gaun Summoner que se ha subido ahí a la colina, ¿no? Correcto. Y el Gaun Summoner que se ha subido a la colina. Más cositas. Así que, pues nada, vamos a invocar con Karanak una unidad de Blue Leather. Y nada. Y nos halla un doble, una mortal. Para Karanak. Hoy es el día de los dobles y los triples. Sobre todo con los unos. Vale, pues ya estaría, ¿no? Sí. Ahora ya pasaríamos a la fase de disparo. Vamos a disparar con el Gaun Summoner a 18 pulgadas a aquel señor de allí que está herido. A ver si tuviéramos suerte y cayera. Entra y al 4 para herir, falla. Nada. Más cositas. Y vamos a ver quién más dispara de aquí. Aquellos horrores rosas que hemos medido antes. Y hay 9 que pueden disparar a esta unidad. Perfecto. Tienen un más uno para impactar. Así que irían a 4-4 y hay más de 20. A 3-4. A 3-4. 27 disparos. 5-10. ¿Qué pasa, Antonio? Yo nada, nada. Lo mismo que siempre. ¡Gome! ¡Gome golpe! 24 dados. Faltarían 3, ¿vale? Faltan 3 dados. Ahora, porque los que fallemos repetimos 3 y ya está. ¿No? Vale. La quitamos. 4 más. 4 más. Aquí va. 1, 2. 3, 4. 5, 6. Y 7. Vale. Muy bien. Te malo. Sí, se te ha caído un poco. Esta unidad sí que lleva el estandarte especial. Me tiene más una salvada. Este estandarte de luna se come los disparos. Vamos a empezar 5, voy al 4. Vamos a empezar con los errores rosa. Vamos a empezar con los errores rosa. 6. No llegan a nada con un 6. Vale. Más cositas. Estos señores creo que corrieron. Sí. Así que no van a cargar. Señor del cambio va a cargar a Locoblin. Un 3. Que sí que va a llegar, pero estamos en un 3. Que sí que tenemos medias de margen. Vale. Más cositas. Siguiente lugar. Karanak. Va a hacer una carga. 3. Bueno, pues lo justo igual. Está en 3. Lo justo para llegar a la araña, ¿no? A la araña. Correcto. Y yo creo que... Uy, va. Yo creo que ya no tenemos nadie más que pueda cargar ahora mismo. Pues es fase de combate. Ha hecho el peil aquí, cancho, con el señor del cambio. Y va a pegar, ¿no? Sí. Correcto. Va a atacar con el bastón. 4 ataques. Al 3 más. Al 4 por las redes. Pero los 5 causan un de 3 mortales. Vale. Pues un de 3 mortales. Una mortal. Una mortalina. Y la secuencia termina. Al 5. 1. 1. Madre mía. 6. 8. 8. 8. Vale, pues una con menos 1. Daño 2. O sea, 6. Nada. Dos muertos más. Vale. Tengo que me dis ahora. No voy a quitarlo. Para que estén a 6 pulgadas. Vale. Más cosas. Han muerto 3 y le toca... El pico. Le toca, Antonio. No. ¿Esto era el pico? Eso era el pico. Dos agarras y pico. Todo junto. Antonio va a activar aquí a la araña. Dos a Belagor y dos a Caray. Las de Belagor. Estos son cuatro mortales porque el quito sigue activo y sigue estando cerca. Más... Nada. Vale. Cuatro mortalitas. Vale. No las puedo pasar porque aún no he acercado a las arpías. Así que al 6... Cuatro mortales. Uh. Y las dos lanzas. Ninguna es el capitán. Cinco. Nada. Y... Dos mortales. Y un impacto, ¿no? Y un impacto. Al cuatro. Nada. Y el capitán quedó al cuatro. Nada. Y el otro cinco. Nada. El 6. Dos mortales para Caray. Han hecho efectivar las arañas en un momento. Sí. Vale. Me toca a mí, ¿no? Sí. Lo activo al cancho aquí a los desangradores. Vale. Pues al cuatro. Los 6 hacen mortales. Son dos mortales. Y ahora al tres. Pues tres impactos con menos uno y dos mortales. Al seis. Pues nada. Al cinco. Se mueren dos arañas y una medio. Os pego un buen estacazo. Va a ser cuatro tíos. Sí. Eh... Voy a pegarle con los garrapatillos. Al cuatro tres. Joder, Antonio. ¿Cómo que va? Bueno, no. Es que brillan mucho los 6. Tres con... A tu salvación. Os salvo una. Escudo místico ya no lo tenía, ¿verdad? ¿Lo he fallado? Sí, sí lo tenía. ¿Sí lo tení? No, no lo tenía. Es verdad lo he fallado. Creo... No lo sé. Lo podemos comprobar. Se ha salvado una al final con el... No hay dolor. O sea que ha entrado una herida. No tenía el escudo místico. Ya la caitero. Al cinco. Al cinco. ¡Oh! ¿Os falla? ¿Daño? Uno. ¡Toma! Uno de daño. Sancho, no estás salvando nada. ¿Y lo que quieres que haga? El gaitero. ¿Cuántas lleva ya este hombre? Diez heridas. Le ganan cuatro. Correcto. Y te toca elegir. Vale, voy a elegir a las furias. Vale. Tienen algunas menos una impactada. Por la red que tiene al lado. ¿A cuántas pulgadas? A tres. A dos. Cuatro treses. Y a treses. Pues ahí que le he quedado dos de daño nada más. Cuatro impactos. Uy. ¿Cómo? Vuelvo a mi cinco porque ahora sí tengo cobertura. Correcto. Y murió. Pues no. Ha caído. Vamos a pillarle. Ay, pillarle. Pegarle nueve... Una de puñalas por la espalda al pollo. Al cinco. Y como tengo el menos uno a herir, en vez de al tres, volvería a mi cuatro natural. Toma. Pues dos, con menos uno entre comillas, por leer artefactos. Pues entran las dos. Y no hay dolor de seis, ¿eh? Sí, no hay dolor de seis, porque ya se me ha olvidado. Joder. Vale, y como sigue siendo al pollo, tres redes. Hay tres redes. Trata que es de una red. Al cuatro. Y al cinco. Nada. Nada. Luego. A la llamita... Ah, no. Me falta otra red que está ahí. Ahí va. Y al cinco. Toma. Ah, repitiendolo uno por el spikel. Una. Salva. Salva. Ahora sí. Cuatro lanza aquí. A la llamita. Al cinco. Y al cuatro. Repitiendo uno. Dos. Pasa el seis. Salvo una. Y él no hay dolor de seis. Uy. Uy. Se ha visto ahí. La red de esas ha perdido. Y cinco lanza por aquí. A los escribas. Al cinco. Y al cuatro. Nada. Activa los escribas, ¿no? Sí. Vamos a atacar con los escribas. Cinco, cinco. Que sería seis, cinco. Nada. Y ahora un de tres ataques. Dos. Al cinco, tres. Nada. Fin de la... Ha sido rápido. Vamos a pegar la arañita. No está el buffo porque la luna aún no ha salido. Estamos en hora diurna. Pues tres serían mortales. Y esto al cuatro. Y dos salvaciones. No puedo ver, Antonio. Tres eran mortales y dos salvaciones. Vale. Dos salvaciones. Salvamos una. Son cuatro heridas. Sí. A ver si sale algún seis. Un seis. Seis. Os sigo pegando con las lanzas. Vale. Amigo. Vale. Pues hay que darle el estandarte que si sobrevive pues vuelve a tener otra cosa. Capitán al cuatro. Nada. Siempre fallas. Capitán. Ahora cinco. Cuatro. Pues mira. Cinco. Y así. Estamos en seis. Uy. Hubiera estado bien. Pues nada. Este objetivo se queda... Bueno, ya eran las arañas pero ahora ya... Araña, mando. Va a activar perrillo, ¿no? Vamos a activar la carga, que al perrito... Hace cuatro ataques. A tres es cuatro. Se entran dos. Y a cuatro... Un ataque. Sin renda. Daño uno. Al pico. Salvada. Vale. Y ahora seis ataques. Está entratable, Antonio. A cuatro treses. Vaya. Pues rendo uno. Al seis. Daño de tres. Pues dos. Dos. Otra arañilla que se va. Otra arañita menos. Activar a Velacor. ¿A qué le pegas? Vamos a usar todos los ataques contra los garrapatos. Para evitar que haya mortales en la fase de liderazgo. Perfecto. Así que vamos. A treses. ¿Vale? A ver que no se enoje la mano. Pero ya verás tú ahora. Y a treses. Pues tres impactos. Te rendo dos. Daño dos. Y el de la baita también tiene dos heridas. Sí. Vale. Ahora la agarra. A treses. Entra. Y a treses. Y entra. Vale. Pues rendo uno. Daño. Dos. Ah, perdón. Y la cola a doses. Y ahora va a cuatro por el degradado. Pues entra. Rendo tres. Daño dos. Ha quedado uno vivo. Ha quedado uno. Pero no va a huir porque si hubieran quedado alguno más, va a huir si daría la venida mortales. Pero si queda uno solo, no te serían muertos. Me da todo el punto mando para que estos no huyan porque han muerto una burra y medio. Vale. ¿Más cosas? Este no puede huir porque está aquí cerca de la luna. Y claro, la B se siente... Está a doce. Y aquí tengo que tirar. Aquí es con un seis. ¿Huyo una? Nada. Y por la paranoica. ¿La otra araña? Con un cinco. Mira. ¿Cómo es? ¡Huy! Pero esta que está herida, ¿no? Sí, la que está herida. Vale. Y ahora ve la con... No hay que ver lo de la maldición. Vale. ¿Cómo es? Que... Está a doñaríamos, ¿no? ¿Siempre, ¿no? Siempre. Hasta que demora. Al final de cada... Entre rondas. Sí, pues entra. Vale. Más cositas. La luna. La luna. Vamos a ver si sale ya. Menos mal. Está en este cuadrante. Está en este cuadrante de aquí. Algo grande. Y ya, pues... Iniciativas, chicos. Vale. Otra vez. Otra vez. Me la quedo. Otra vez un uno. Y... Eh... Gancho no le ha pasado la heridica antes a estas porque pensábamos que era a cuatro pulgadas pero era nueve. Con lo cual, las últimas heridas que ha sufrido este turno, incluyendo que son cinco heridas, más la heridas de la maldición de Skraco. Vamos a ver si se las pasa a las furias y... Al cuatro más... Pues tres. 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 Vale. Lo que no vamos a hacer es tirar salvación por las furias porque ya las había fallado el mismo, no hay dolor de seis, del Velacor. Exacto. Llevamos una en herida, pues es muy bien. Es correcto. Quitaríamos este y este. Y Velacor recupera tres heridicas, ¿no? Y ahora vamos a ver si vuelve alguna furia. Sí. Sí. Un de tres. Una. Una. Bueno. Pues una furia que vuelve. Y la vamos a colocar aquí para no trabarnos mucho a los pobres. Muy bien. Pues vamos a elegir a este pedazo de Arachnok como objetivo de la habilidad del príncipe oscuro para que en cualquiera de sus fases al tres más se quede sin poder hacer nada. Sin hacer nada. Tiralo y mira, vamos a ver si eso me ocurre ya. Vale, pues tiramos para la fase de mando. Cada fase que tiralo. En tu fase de mando la araña, pues no puede hacer nada. Está mirando al cielo y tipo, ¿qué pasa? Vamos con la fase de héroe de Antonio. Vale, pues vamos a tirar con este a estos que no tienen. No pueda chequear el de Draco porque como es 12 pulgadas completamente, no lleva a ver la corp para que pegue el último. Se sale un poco la peana por ahí. Seis más una, siete por Guapaluza, más una por la luna. ¿Es un hechizo? Sí. Seis, siete, ocho. Ocho. ¿Cuánta vida tiene ese señor? Tres. Pues tenemos que superar ocho con Karanak y uno en diez. Disipamos su señor hechizo y tiramos las mortales una mortalita. Bueno, ¿ya le hemos dado el susto? Me ha mandado una piedra. La próxima vez que voy a tirar va a ser la chambiseta. A ver si me sale. Lo voy a tirar con el trago. Con un más, dos. Pues seis, siete, ocho. Vamos de ocho a un ocho. Ocho, pues con el señor del cambio lo vamos a intentar. Vale, pues es un ocho o nada. Vale, pues sale, voy a tirar dos dados, sale a seis dados de seis de distancia, más seis por estar encima de esto. Pues dieciséis, dieciséis, dieciocho, más veinticuatro pulgadas. Uff. O sea, al final te podrían decir por la donde te dé la gana. El hechizo queda por aquí. Y nos lo tiran a diez dados. Pa, 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 pa. A cinco más haría mortal. Pues... No estás intratable. Seis. Seis serían mortales. Dios. Bueno, pues al seis... Tito roto. Salvo dos, cuatro mortales. Voy a tirar con escragro al siete o más, con un más, dos. Gran... Odio verde. No, es que sería un de tres. No, voy a tirar el suyo de ñiqui ñiqui, porque como va a ser un de tres, da igual la situación. Se la voy a tirar al pollo para ver si le puedo robar hace falta. Vale. Sale. Ocho, nueve, diez, justa. O sea, que si no me dispersas, te quedas sin artefactos. Bueno, pues intento dispersar. Con el... Con el pollo, ¿no? Con el señor del cambio. Nada. Vale. Pues te como un dado de tres heridas mortales. Dos heridas mortales. ¿Y eso? Es adicional. ¿Cuánto odio? Al seis. Seis. Nada. Lo había predicho. Lo había predicho. Y te quedas sin artefactos. Vale. Lo próximo que voy a hacer va a ser dispersarme a mí mismo, automáticamente, porque es el Balewin. El... El... El Balewin. Y lo siguiente voy a intentar volver a lanzarlo con él, con un más uno, porque está cerca de otro agua paluza. Siete. ¿Quieres intentar dispersarlo? Sí. ¿Por qué no? Con los... Escribos. Oye, de manera, tío. Madre mía. Si es que como se notan las miniaturas de resina que no valen un carajo. A ver, tiras, con este suelchizito de nubes fungicas, con un seis, con un más... Uno, mira, lo podría haber puesto aquí y entonces tendrías más dos. Bueno, pues bueno, es un doce. Madre mía. Vale, pues el pollo tiene menos un impactar y adicionalmente tiene menos uno a salvarse. Cosa. Eh, lo siguiente. Eh, este le va a tirar al Skrachor, que le pita a los unos para herir. Sale. Y lo mismo le va a tirar, lo va a emborrachar, puede ser rapidito. Todo para impactar. Muy bien. Y el otro que voy a tirar va a ser escudo místico de esta unidad. Con un más uno, ¿por qué pichas justo? Nueve. Nueve. ¿Intentas dispersar? Sí, me quedan cuatro intentos de dispersión. Es que... Nada. ¿Qué más? ¿Qué más? Tres, tres seguidos. Y me voy a gastar su Z. Podrían ser tres doces, eh. Como siempre se me olvida la corona del Lunking. Cuatro más. ¿Cuánto va a haber tres puntos de mando? Pues tres puntos de mando. ¡Vamos! Son los que nos ha invocado antes. En ese movimiento, vamos a ver si... Si la araña puede mover. Si Belacor le deja. No. No. No le deja. Está tranquilo. Vamos a ver si en la fase de disparo, el Maestro Oscuro permite. Sí permite. Vaya. Vaya. Voy a hacer un cambio a la fase de movimiento. Me acabo de acordar que está el Gunsummer Night destrapado y no voy a tirar con la araña hasta el palante. Aquí están, eh. Las voy a poner donde está. ¿Eso te da miedo? Antonio ha rectificado aquí. Que se lanzaba por los desangradores. Pero veía que deja el objetivo un poco abandonado y es que tiene aquí la furia, tiene al héroe. Y me conozco ya. Entonces, pues nada. Disparo. Pues voy a disparar ya que la araña no está borracha. Voy a dispararle todo acá. Vale. Al cinco. Y al cinco. Nada. ¿Tas cosas? Eh, la araña. Bueno, voy a disparar a Scragor. Scragor lo va a disparar a... Lo voy a disparar a Karak. Al tres repitiendo todo. Pongo nomás que repite. Y al tres repitiendo uno. Está intratable, tío. Madre mía. ¿Seis con red menos uno? Nada. Al seis. Mierda, para uno que iba. Para uno que había caído y al seis otra vez. Pues nada. Cinco heridas. Adiós, perrito. ¿Tiene cinco? Claro. Y además ya había perdido tres. Vale. Venga. Los plus letres. Los plus letres. Al cinco. Pues cinco. ¿Qué no hace mortales? No. Eso son los lumines. A nosotros nos dijeron que era muy fuerte eso. Olí una. Vale. Pues nada. Y al seis. Nada. Uno muerto. Flecha de madera para abajo. Vale. ¿Más cositas? Pues ya fase de carga. Carga. Venga. No hay carga. ¿Acabas turno? No, fase de combate. Es verdad. Es cierto. A todo esto, el objetivo principal del gancho sigue siendo aquí. Aquí de allá. Tiene sentido, ¿vale? Pero hay que decirlo. ¿Qué vas a hacer? Pues el Mazka te va a tirar su muñequito y va a tener un menú a salvar. Menos uno a salvar. ¿Con el pollo? Sí. Y ya tenía un menú a salvar por este. Ah. ¡Gogen correndo! Vale. Vaya un combo ha hecho ahí. Voy a tirar los ataques. Son nueve lanzas al pollo. Me voy a gastar uno de los 300 puntos de mando que tengo antes de tirar. En repetirlo uno por impactar. Vale. ¿Eso lo hace con un héroe? Sí, con el que está en el culo. ¿Ese es ese héroe, no? Sí. ¿O no es ese? Sí, ese es uno de los héroes. La guapaluzas lo que no es. Venga, Antonio. Al cuatro, repitiendo los unos. Menos mal. Nada. Siempre falla con dos. Al cinco. Eso son... Las lanzas normales, ¿no? Falla también. Y al cuatro, porque si activo el esquizo de velaco. Pues una con rel menos dos. ¿Quién? Al pollo. Al pollo. Pues falla. Y daño uno, ¿no? Daño uno. Al seis. Nada. Y luego esto al cuatro. Repitiendo los unos. Por la habilidad de mandeú. Mandeú. Y esto al cinco. Pues una con tres menos dos. Seis. Nada. Y al seis. Nada. Ya no son. Cuatro. Al cinco. Al cinco. A la descripción. Repitiendo los unos. Y al cuatro. Uno. Una. A tu salvación. Falla. Nada. No hay dolor. Entra. Y la red. Al cuatro. Esa ha entrado. Ya. Repitiendo los unos. Ya al cinco. Una. Una. A su salvación. Sí, a su salvación. Que no sé cuál es. Le ha entrado a tirar no y dolor porque... Que salva cinco, ¿no? ¿A cuatro? Sí, a cinco. A cinco. Pues nada. Y a fallar no hay dolor así que se come otra herídica. Y le toca a él pegar con todo porque ya no me quedan en combate. Vale. Voy a activar las furias. Pues las furias van a... En lugar de luchar pueden destrabarse. Y voy a elegir que corran. Al ser un movimiento destrabarse. Tienen que acabar a más de tres pulgadas del rival. Así que corremos un seis y doce que mueven dieciocho pulgadas. Perfecto. Midiendo desde la parte de atrás hasta la parte de atrás de aquí. Nos sobra movimiento. Ya se han venido hasta aquí. Se han quedado aquí para robar el objetivo y para ayudar a... Y para que vea la cor les pueda pasar heridas. Y si alguien le quiere hacer una herida. Aunque ya estaban igualmente. Vale. Más cosas. Vale. Pues ahora vamos a atacar con los... Con los escribas. Dos ataques. A seis y cincos. Nada. Y un de tres ataques. Dos. A cinco treses. Uno al tres. Vale. Pues con un rendo uno y daño de tres. Al seis. Chavo. Antonio, tío. Esta ataque no se puede contigo. Sí. Y ahora el pollo. El pollo como iba con menos dos. Con menos dos. Madre mía que fui ya. Pues al cinco. Este ataque. Mira, mira. ¿Me crees cuánta es la adversidad? Al cinco y al dos. Bueno, pues nada. Tres. Sin rendaño dos. Tres al cinco. Esto está. ¡Jajaja! 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 Esto está... El gancho no te deja. No te deja. No, no, no. Desde luego. ¡Te tomo el corazón! ¡Madre mía! ¡Qué nuevo gestor que hay vampiro! ¡Goblin! Y ahora pues cuatro ataques al seis. Y ya está. Ya terminado. Vamos a tirar. Bravery con estos señores. Por si sale un uno. Con los azules. Nada. Un seis. No pasa nada. Y aquí... Eh... Bueno, ahora vamos a tirar al tres o más. Venga, para las furias. El tres o más vuelve una. Vuelve una furia. Bueno, porque no faltan más. Esto. Vale. Una furia ahí. Vamos a tirar al tres o más para que vuelvan aquí. Vuelve. Vuelve. El horror rosa. Un uno volverían. Nada. Y ahora al tres o más. Cinco. Pues el que le falta. Perfecto. Un fecha de madera. No hizo nada. Oye, sí que ha hecho. Porque ha muerto este de aquí y ahora ha aparecido aquí. Sí, te ha cascado. Por arte de fullería. El objetivo prioritario de Antonio va a ser este. Como era de esperar. Y ya pues empezamos con la fase de héroe de cancho. Vale. ¿Qué hacemos? Pues voy a disipar la seta con el pollo. De forma automática, ¿no? De forma automática. Más cosas. Pero bueno, igualmente lo puede volver a lanzar ahora. Que eso no es... Claro. Pero bueno. Vamos a lanzar la habilidad de este señor de nuevo. Al dos o más. Que no se puede dispelear. Aquí viene el chasco. Vale. Ahora si han entrado todos los magos de Zench, pueden repetir sus tiradas de lanzamiento. Perfecto. Perfecto. Y vamos a lanzar... Vamos a empezar lanzando... Con este señor. La Géminis. ¿Vale? Puede repetir las tiradas de lanzamiento. Bueno, y mira. Voy a gastar un command point para tener un más uno. A lanzar magia con todos los hechiceros. Vale. Completamente a 18. O sea que todo menos Belagor. Va a lanzar su hechizo propio de Llamas Infernales a la unidad de Goblins. 8 más 1, 9. Me voy a intentar despejar con Lara Naró. Que tiene un más uno. Bien. Pasado. Nada, ni con más uno ni con nada. Y ahora va a lanzar a Belagor el hechizo de que si muriese luchando, pues vuelve a pegar. Repetimos. Porque no me ha gustado esta. 8 y una 9. Bueno, voy a intentar despejar con este de la Boba Paluza. Y le da un 6. Pues entraría. Si Belagor muere, muere pegando. Hay que dar dos hechizos a Belagor. Escudo místico. Que no sale. Vamos a tirar un menos uno, o sea que... Y voy a tirar su hechizo propio. Un 8. Menos uno, 7. Menos uno, 7. Intento despejar con otro de los tropecientos de la Boba Paluza. Bien mal. Vamos a ver. 7 y uno, 8. Dispersado. No. Eso no va. Lo tienes que superar además. No, lo tengo que ver. 8 menos uno, 7. Y el 7. Ah, vale. Que tiene... Pues ha fallado la dispersión y hemos metido con Belagor su hechizo para dar menos uno a herir a esta unidad de goblins. Desde el centro de la mesa. Perfecto. Y ya pues hemos tirado toda la magia. Podemos seguir. Final de la fase de movimiento. Hemos dejado así. Hemos acercado aquí un poco en la conga como venía. Hemos acercado estos horrores aquí para cargar. Belagor se prepara para cargar a esas arañitas y a ese Quig. Las furias se han venido a tomar ese objetivo. Y poco más. Este héroe ha venido hasta aquí volando. Y vamos a probar a hacer una invocación de 5 horrores rosas. A ver que nos depara la suerte. ¿Vale? 9. Pues 9. Creo que eso es un fallo. Sí, porque es con un 10 o más. Que yo sepa es un 10 o más. Pero no hay doble. Algo es algo. Encima querrás aún. Hombre, un triple está ya lleva. Por aquí se han quedado las furias. Pues ya está. Pues nada, pues no habría invocación de disparo. Va a disparar a este boba paluzo, ¿no? Sí. Con el Gansumenae a ver si quisiera morirse si hiciera el favor de ser tan amable. Así que vamos a 4-4 por su penalizador. Entra. Entra. Y nada. Y nada. Y ahora pues vamos a disparar con los horrores rosa. A 4-4. Todo esto a los Stabas. Sí. Eso es momento. Y a 4. Vamos a esa mano buena ahí. ¿Le vamos? Pues no, mano buena. Bueno. 4. ¿Le vamos 4, no? Y te quedan 13. Y te quedan 13, sí. Espérate que los tiré todos. 4-4. Y 7-11. Y 2-13. A 4. Y a 4. 3 más. Por 7. Antonio, le ha chupado la buena suerte al Gansumenae. A 4. Por qué ataque a distancia ahí tienen descandarte que se mueve el disparo. Por 3. Bueno. Bueno, empezamos con las cargas. Vamos a tirar los desangradores. Un 10. Carga, carga. Sí. Han llegado. Correcto. Vamos a cargar con el Gansumenae. Llega. 8. Dejamos aquí a media pulgada. Más que nada para estar a más de 3 pulgadas de... De la red, ¿de la red o qué? De la red, correcto. Y él ya no puede apilar hacia acá. Vamos a apilar, a cargar con los horrores. Rosas. 5. 5, sí. 7. Y cargamos aquí. Hay que agarrar nada a los dos, que no hacían, ¿no? Ya. Hay que... Vale, pues fase de combate. En la inicia fase de combate me he gastado un punto de mando con este señor. Dos puntos de mando. Para que repitan los unos para salvarse y repitan los unos para impactar. Lleguemos tiempo y le voy a tirar la maldición a los horrores. Rosas, azules, amarillos. Para que tengas menos uno a salvar, ¿no? Sí. Vale. Qué dureza, mancha. ¿Dónde activas, Cancho? Yo voy a gastar... No voy a gastar nada. Vamos a... Voy a empezar pegando aquí, con esta unidad de lootletters. Ya ha hecho el peil aquí, Cancho, y va a activar. Vale, van a pegar 9 desangradores. Al 4, los 6 se hacen mortales. 3 mortales. O araña y medio. 3 mortales. Y ahora al 3 más. Pues 3 impactos por menos uno. Al 6. Pues 6 heridas. 6 heridas. Pues quedan ahí 7. Se queda una con una herida, ¿no? Sí. Va a quedar el capitán ahí, con valiente. ¡Ahhh! Va a activar a Antonio por aquí las arañitas. Ajá. Vale. Al 4, 5 mortales. Pues una mortal, y al 4, y una salvación. A tu Eterio. Vale, pues tiro a la salvación. Fallo. Dos heridas, ¿no? Al 4 más las paso. Paso ninguna. Al 6 más. Me entran. Y 3 lanzas. Una del capitán que va al 4. ¿A qué os son un 2? Siempre. Y al 5. Una. Y al 4. Y una más. Pues fallamos. Y al 4 más la pasamos. Tampoco. Y no hay dolor de 6. ¡Hombre! ¡No bajalo a una! ¡Gracias! Al 3. Ya está. Con el este, con el mago, ¿no? Sí. Ya los de 3 ataques. 1. Al 4. Y al 4. Vale, pues 1. Antonio. ¡Uh! Porque este disco no pega. 1 a los estabas. Al 5, repitiendo 1. 1 de daño. Este disco es el único disco que no hace un D3 de daño. Bueno, ha caído uno. Ahí ha rascado algo. Va a activar a Antonio aquí al garrapato. El legionario del garrapato al 4. Pues es que no, si no te digo. Al 3. Una. Salvada. Salvada. Esta vez. Con motivo de celebración, ¿eh? Hemos salvado una. ¿Los dos? ¿Los dos aún? Claro, eso es hasta mi próxima fase de hoy. Eso es el señor del cambio, ¿no? Sí. Vale, pues al 5. Entra el 3. Oye. Y... No está sirviendo nada menos 1, ¿eh? Al 2. Pues 3. Sin Ren. Sin Ren. Pues al 5, repitiendo 1. Con 4 de daño. Ahora os quito. Vale. Y ahora son 4 ataques. A 4, que se iría a 6. Pues entra 1. A 3 es. Pues con Ren 1. A 6. Salvado. Salvado. Pues nada, pues quita 4 por lo menos. Vale, pues va a pegar la araña. Valiente. Eh, eh, eh. Eh. Una salvación. Una salvación. Vale, vale. Te tiro ya la normal. Es un 2. Ay, es un 6. Eso es nada. Una salvación. 5. Y ahora en el 6. Amo. Pues uno menos. Como este. Cribas. Dos ataques al 6. Vale. Y ahora es un de 3 ataques. 3. Es que al 6. Con un menos 2 también, ¿no? No, con menos 1. Este menos 1 es la verdad. Pues al 5. Oye. ¿Qué tal mal? Para una vez que... Y el 3. Pues una. Con menos 1. Ahora nos saca al 6 y... Mmm... 5, 6. No, 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 no. Nada. Repitiendo lo 1. Repite. Uy, se ha visto el 6. Un de 3 de daño. Dos de daño. Pongo jumpers. A ver si nos rompe la coherencia ya de una vez. No, pues aún tengo la pila. 5, 5. Uy. Al 5, 5. Repitiendo lo 1. Ay. Y ahora al 5. 5, 5. Por el menos 1 al helix que me ha tirado. Y luego... ¿Qué? Uy. Ahora al 4. 6. Repitiendo los 1. ¿Para qué me ha gastado el punto de mando para repetir? Pues... 0. Está bien invertido ese hechizo entonces. Sí. Os voy a gastar el command point para repetir los 1 al impactar. Con Veracord. ¿Vale? Y... Nada. Vamos a pegar. Vamos a ver cómo pegamos. Divide el ataque. Todos los... La garra y la cola al Squiff. Y todos los ataques de la espada a las arañitas. Perfecto. Así que... Lleva 10 heridas. 10 heridas. 5 ataques. A 3 es... Repitiendo 1. Vaya. Y a 3 es... 4 impactos con red 2. Y ahora el resto de ataques. Y ahora los del Squiff. Es un ataque a 3 estreses. Va sobrevivir. Va sobrevivir. Repitiendo unos. Va sobrevivir. Y un ataque a 12. Repitiendo unos. Y a 4. Entra. Red 3. Daño 2. Pues esto era fundamental aquí. Pues el más capaz de intentar pegar un bastonazo. Al 4. Ya está. Y fin. Y fin. Vamos a atacar con 4 errores azules a ese personajillo de ahí. A 5, 4. Y a 4. Puy. Y a 4. Pues 2. Era 0 a 6. Por la vez. De todas formas. Era 0 a 6. Eran 2 a 6. O a 6. 12 heridas. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No. He contado 9. Pues 2 menos. Porque hay 2 que no llegan. 7 ataques. A 6 es 4. Sí, porque está en las redes. Un 6. Una. Y una. Pues al 6. Porque ya somos menos de una burra. O sea, con 1 puedes repetir. Casar. 4. Ah. Ganasón de metal. Aquí he gastado un punto de mando para que los compañeros de Aventuras no huyan. Sí. Y aquella araña ha muerto tantas que iba a decir. Se va automáticamente, ¿no? Sí. Y Cancho tiene que tirar por ahí. Vale. Primero Bravery. Sí. En esta unidad. Vale. Vale. Un 3. No huye a nadie. No. Y ya no nos queda Bravery porque esta unidad no ha muerto ninguno en este turno. No. No te pegamos. Entonces tenemos que tirar al 3 más para que vuelva 1. Sí. Nada. Y allí. Y aquí al 3 más para que vuelva 1. Allí sí. El mismo que murió. Vuelve. Vuelve. A ver la consigue maldito. Vamos a ver qué pasa con él. Vale. Pues sufre una herida y tiramos al 4 más para darse a las furias. Se la da. Y la furia es al 6 para ignorarla. Y la ignoran. Ignoran. Maldición. La luna. Se queda en el cuadrante que está. Sí. La luna hoy no me favorece. Y ya iniciativa. Un 2 y un 4. Se toma. Esto te vuelve a meter en la partida. En la partida. Fase de héroe de cancho. Pues vamos a empezar tirando el hechizo de los escribas azules. Perfecto. Al 2 o más. Nada. Y con el pollo las géminis. Venga. A ver si con una vez quisieran salir un 12. Si te hubieras movido la luna. Si yo no. Vamos a empezar a lo con el carajo. Uy. Casi. Vale. Aquí se ha quedado el hechizo. Y vamos a resolver los efectos. Correcto. Vamos a empezar con aquella que es la de gis. Que da menos 1 a impactar. Y hace un de 3 mortales a cada uno de aquellas 2 unidades. Miremos primero para este señor de aquí. Un de 3 mortales. 2 mortales. Se quedaron ahí dos. Y para el siguiente. 3 mortales. Vale. Y ahora vamos a tirar para estas 3 unidades. Tiramos primero para Scargrove. Si queda ahí dos. 3 mortales. Y este la ignora, ¿no? A los 4. Se come a 2. Vale. Para esta unidad de aquí. Pues repito. Porque está potenciado por Ulgu. Pues una mortal. Si tenía que ser una. Y ahora este señor de aquí. Dos mortales que me conformo con ellas. Y encima se va el hechizo. Pues menudo solar han hecho aquí. Al momento de fuego de Zench. Un 12. Con Scargrove. Cabo. Vale. Pues tiramos. 9 dados. Y al 4 más mortales. Que a lo mejor les dan todos 1 y 12 a Antonio. Este es mi momento de remontada. El turno 4 va a ser mi turno. Sí, has estado 3 turnos ahí con la caída de mano. Pues como siempre. Los bullies se caen en turnos. Vamos a ver. Vale. Siguiente en lanzar magia. Va a ser este señor. Vamos. Un 3. Nada. Vamos a tirarle el hechizo de la... Era el hechizo el propio del pollo a estos, ¿no? Era el hechizo propio del Down Summoner. Ah, vale. Vale, vale. La menta de fuego de Zencho o algo así. Ahora va a tirarle el hechizo de la lealtad que estamos jugando con un 10 a Velakor. Para que si muera, muere pegando. Voy a intentar dispersar con el marca. Un 12. No. Vale, pues Velakor si muere, muere pegando. Y ahora Velakor va a tirar dos hechizos. Primero, escudo arcano, escudo místico, 6. Con un menos 1, 5. Entonces falla. Y el hechizo para dar menos 1 a herir. 5, menos 1, 4, falla. La luna, que necesaria es. Y hasta aquí hemos terminado nuestra fase de magia. Pues hemos avanzado ligeramente con Velakor para estar a carga de 3 del Aragnok. Y hemos desclavado del combate al Down Summoner. A esta zona para proteger aquel punto. Intentar invocar ahora una unidad de 5 horrores rosa. Y vamos a tirar. A ver si... 9 otra vez. Nada. Pues nada. Otro turno que no invocamos. No hemos invocado todo lo que esperábamos. Pero bueno. Yo lo agradezco bastante. Vale. Y ya pues podemos pasar a fase de cargas. Perfecto. ¡Paro! ¡Paro! Cancho ha disparado. Le ha podido la emoción. Y bueno, ha tirado fuera de cámara. Pero está en la tirada. Entonces iba a 6. A 6 es contra el Magcap, ¿no? Sí. A 6 es contra... A 6 es 4 y faltan 13 dados, ¿vale? Exacto. Que son 4, 8, 11 y 13. Y a 6 es también. A 6 es... Uno más. Uno más. Y ahora a 4. Pues 2. ¡Tan, tan, tan! Dos vidas que le quedan, sí. ¡Un 6! ¡Bien! Vale, pues ahora ya sí que está la fase de disparo acabada, ¿no? Correcto. Pues cargas. Cargas, va a cargar Belacor a Aracno. Vale, sí. Mejor. 7. Llega. No llega. Imagina. Vale. Y fase de combate. Fase de combate. Voy a gastar un punto de mando para repetir los unos al impactar con Belacor. Vale. Y vamos a pegarle a Araraña. Como estamos ya muy degradados, solo hacemos 5 ataques a 3 estreses. Quiriendo el 1. Y a 3 es... 3 impactos con Ren 2. 4, ¿no? 4 con Ren 2. Exacto. Vale, pues 4 de daño. ¡Wow! Y ahora hace un ataque a 3 estreses. Pues entra. Entra. 1, daño 2. 5. Ya. Salvao. Un ataque al 2. Repitiendo unos. Menos mal. Y va a salir al 4. Pues ahí lo tienes. Contra en 3. Punto de mando ha servido para algo. Sí. Y ya está. Ya ha terminado Belacor, ¿lo voy a pegar? 6 de daño. Voy a pegar yo con los jóvenes y va a ir todo al pollo. Los estados es al pollico, ¿no? A 4. Si estuviera la luna en el centro, lo que diría 2 es 1. Uno es que más hace caso y se va a cuenta. O no sale. Pues 1. Vale. ¿Hasta yo? 1, 1. No hay dolor. No hay dolor, nada. Y ahora vienen las lanzas que son 4, 5, 6, 7. Una es el capitán, que ya sabemos todo, se va a fallar con un 2. Uy, ha sido un 3, menos mal. Ha subido. El siguiente impacto. Sí. A ver, 4. Y al 4. 4, ¿no? 4 con el menos 1 porque aún no llega a mi fase de heroine. Aunque me hayan matado el mago. Los 2. Vale. 4, pues salvo 3. No hay dolor. Vale, pues una heridita más. ¿Y lo salva? Es lo primero que salva el pollo, ¿eh? Salva el 3. Al 4. ¿Qué hago? Ah, pues entonces ha entrado una más. Claro, ¿qué? Pues continuamos aquí pegando con esta unidad de horrores. Son 12 ataques a 5, 4, ¿no? ¿Cómo no? Sí. ¿Con el 1? Claro. Porque ha muerto el... Ah, bueno. ¿Seguimos a 6, entonces? No, no. No, no. A 5. Eso es con los horrores. Con los horrores. A 5. A 2. Y a 4. 1. A 6. Cae 1. Tengo que activar al Aranarok. Sí. Las paticas que tiene en rango 3 que me acabo de acuento. Perdón por ser... Después de años jugándolo. Sí. Al 4. Eso va a la furia. A la furia. Y al 3. 2 con roo menos 1. No tiro salvación. Daño. Daño 1. Pues no hay dolor de 6. Pues una. Una furia que se va. Y de todo el resto. Vale, le puedo quitar. Puedo quitarle... Sí. Que quita la que quite del medio, pierdo coherencia, pero... El resto de ataque van a ir a vela con las lanzas de los goblins. A la fin. 2. Y a 4. 2. Vale, pues tiramos. 4. Nada, que vela el goro y no salga más. Y a 4 las pasa. Pasa 1. Y a 6. Esta. Vale, esta no hay dolor de vela cor. Entra. Y esta no hay dolor de las furias. Entra. Los goblins se han chetado ahí con sus lanzas. Los mordiscos de la araña al 3. Un dado de 3 heridas mortales. 3 heridas mortales a vela cor. Vale, pues tiramos. Al 4 más para pasarlas. Pasa 1. No hay dolor de 6 es. Nada. Vale, pues a vela cor le queda una herida. Un heridico. Y una que hemos pasado a furias, que también muere esta furia. El bastonazo. Al 4. 2. Nada. Siempre pasa con 2. Ataques. ¿Con qué penalizador? Con menos 2. Al 5. Y ahora otros 4. Este va a 4. Es al 6. Nada. Este señor con un menos 1. Al 6. Y al 4. Sin ren. Daño 1. Salvo. Y ahora un de 3 ataques. 2. 5. Oye, pues mira. Al 3. Pues un ataque con ren de 1. Daño 1. No, daño de 3. 3. 3. Oh, mira. Veo el cancho aquí con las furias. Y pues nada. Pegarían 3, ¿no? Sí. 3. Son 6 ataques. ¿Lo repetimos? Sí, dírale. Claro, no han fallado todo. Pues dos impactos contra el duro, ¿no? Ah, sí. Dos heridas. Dos heridas. Dos heridas más. Pues se va a 8. Sí. Y ahora ya a bravery. Correcto. Ha muerto unos goli. Más unos 10. Tienenle rasgos 4. Repiten los unos. No, repiten los. Sí, repiten los unos por el estándar. Por el músico. Por el pito. 4 más 9, 13. Tienenle arco. Me da mi comienzo todo. ¿Cuánto tienen? 6. 4. Pero tienen el estándar, ¿no? Aquí se han ido los goblin la unidad. Hasta luego. Por bravery. Pero bueno, igual salen ahora de bajo las piedras. Tiramos para recuperar demonios. Al 3 más. Recuperaríamos una rosa. Y para las furias. Recuperaríamos un de 3 furias. Pues 3 furias. Madre mía. Voy a tirarme con este a Scrago. 3 o más. Porque ya han muerto todas las guapaluzas. Repite, los unos para herir. Con la naranja roja voy a tirar la distracción absoluta. 7 más. ¿Eso es el típado? Sí, con un más 2. Joder. El veneno de araña. El 6 con un más 2. Este sí. 9. Intento disipar con el señor del cambio. Fallo. Vale, pues se gufa ya misma. Vale, eso es que hace ahora más mortales, ¿no? A 5, ¿no? O que hace al doble. Que hace al doble sería mortales. El doble. Con el Scrago voy a tirar el Ballywing a los 5 con un más 2. Sale muchísimo. 12. Ni lo intento. Vale, pues lo coloco y lo voy a medir. Ya. Proyecto magico de la furia. Porque el Ballywing llevo. Sobra. Sale justo. Porque como tengo un más 2, 5. ¿Tienes a disipar? Sí, con el bro. Con ese. Con ese mismo. Vale. Y el hechizo del ñiqui ñiqui para hacer intentarlo entre 3 y a mortales. A la furia también. 5, 6, 7. No salgo. Va a caer los meteoritos a la furia. Porque la luna no se ha movido. Pues 3 y a mortales a la furia. ¿Eso por? Porque le cae un comentario. O sea, baja la luna y te pega un mordisco. Es un efecto de la... No, eso es de habilidad. Vale, pues tiramos. No hay dolor de 6. Pues 3 mortales. Una furia y media. Una furia y media. Más cosas. Ya está. Que ya no hay que dar a las mesas. Básicamente. Pues movimiento. El rey del último va a dispararle a las furias. Bueno, aunque antes, que esto también de la fase de rey, al 4 más, donde 3, pues tenemos 3 puntos de mando más. Toma ya. Bueno, al 3. Ah, no, repito lo 1 por estar debajo de la luna. Jijiji. Ñiqui ñiqui. 1. 1. 1 con re menos 1. ¿Daño? 1. No hay dolor. 1 de daño. Y otra furia que queda. Y la araña. A donde va a estar uno de los 500 puntos de mando ya. Al 5, repitiendo 1. ¿Eso qué es? Ah, el disparo de la araña. Sí, las flechillas. A las furias. Oye. Os 3. A 6 es, ¿no? Hay dolor de 6. Salvo 2. 1 de daño. Uh, pues esto te ha dado oxígeno. Y ya está. Pues ya directamente a fase de combate. Perfecto. Me da un punto de mando con ella. Vale. He ganado 3. He ganado 3. Tendría 5. Ahora 4 al gastarlo. Venga. A contra... ¿A quién atacas? Venga, Antone. Aquí viene el dilema. Es que claro, si no... Vale, ¿por qué ahí no le ibas a cargar, no? Que boah, eso está ahí de pantalla. Voy a pegar los mordiscos a la furia. Venga. El majo. Abelacor, los goblin. Abelacor y la espalda a la furia. Si le matan Abelacor, que llegan con goblins. Venga, empieza. 3 es, repitiendo 1. Eso es. Abelacor, a la furia. Al 3. Esto es de 3 por 2. 2 heridas mortales. 4 heridas. Al 6. 4 heridas al 6. A las furias. 3. Vale. Más cositas. Pues me quedan las pasifias. Voy a mirarlo en un segundito. Que como ha perdido un chorro cienta heridas. Al 4. ¡Uah! Madre mía, Antone. Al 3. 4 con menos 1. Daño 1. Pues 4 a 6, ¿no? Pues 4. Las que quedaban. Uh, pues esto es bastante importante. Abelacor, el majo. Falla. Y... 2 goblins. 5. Repitiendo 1. Morirá por goblins. Seguro. 1. 1. Al 4. Y al 6. Pues sí, lo ha matado un goblins. Irónico, pero sí. Y pega. Y pega antes de irse a casa. Que aquí, si no mata a la Ragnarok, puede ser algo bastante importante. 3. Vaya. Y al 3. Los dos impactos con Ren 2. Que va al 4 la araña, ¿no? Eh... Sí. Al 6. Pues... 10. Dote de daño. Y al 3. Entra. 3. Nada. Ya no muere. Y al 2. Y al 3. Vale. Y es 3. Ren 3, daño 2. O no mueres. Se queda con 2 vidas. Uh, uh. Pues ya estaría. Y Veracor que se va afuera. Goblin matado. Goblin matado. Y ahora al final del turno, Antonio va a ver si le vuelve en la mitad de los estados. 2, 4. Volvín. Uh. Bueno, eh. Pues esto es doloroso. Que salen cerca de la luna. Sí. Ah, por aquí más o menos. Van a salir. ¿A cuánto distante? A 12 pulgadas. Completamente, ¿no? Claro, que como ahí tenía la burbuja de 12 pulgadas para no tenerle algo, pues llegan por ahí. Vamos a intentar, vamos a tirar el 3 más para recuperar un horror rosa en esta unidad. ¿Vale? Eso es un 6, ¿no? Sí. Esto es un 6 y un horror rosa que nos viene aquí. Y como no nos falta a nadie más en ninguna de las unidades, podemos... Más cositas. La luna. Se queda ahí. O sea, está toda la partida. Toda la partida. Bueno, al menos se ha movido este cuadrante. Sí. Me debería haber estado un punto de mano para moverlo ahora. Pues sí, ahora ya está a la altura. Más cosas. Las Géminis. No. Es iniciativa, porque depende de quién la gane las mueve. Exactamente. Un 2, un 3. Pues la gana... ¿Mueves tú? Porque la gana me ha hecho, sí. La gana me ha hecho, sí. ¿Cuánto mueves? 8. Géminis se quedan por aquí y ya vendría la fase de héroe de Kahn. Vale. ¿Cuál es tu objetivo que vale 3 puntos? Vale. Correcto. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es lanzar el hechizo de este señor. Al 2 o más, para que no me lo puedas intentar disipar. ¿Vale? Todos los hechizos de los Decents. Repetimos. ¿Sí? Los hechizos. Vamos a repetir las tiras para los hechizos. El señor del cambio se va a comer la Géminis. Y las va a volver a intentar. ¡Uh! ¡Cuánta fullería! ¡Hombre! Venga, la va a tirar la Géminis. No, sale mejor. O un 12. 12. Pues lo voy a intentar disipar con el claro. Y si me sale un 12 también, pues lo disperso. Nada. Nada. Vale, pues. Y las colocamos. Y las dudadas. Hemos puesto la de luz aquí, ¿no? Sí. Menos uno a impactar, además del de tres mortales que la tiraremos. Y aquí, menos uno a cada perfil de ataque. Sí. O sea, menos un ataque a cada uno de sus perfiles. Y además puedo repetir el daño. Vale. Porque estamos en un lujo y potencia, ¿vale? Tiro el daño a los goblins. Una mortal. Sí. Y tiro el daño a la araña. Dos. Se pone. Pues se lo dejamos perfectamente. Ese dos me conviene. Más cositas. Más cositas. El espollo va a tirar su tormenta de fuego de Zench a esa unidad de ahí. ¿Vale? Pues un seis. Pero ahora me va a repetir. Porque puede. Un diez. Intenta dispersar, Antonio. No disperso nada. Nueve dados al cuatro. Cinco. Cuatro. Nueve. Dados al cuatro. Uno, dos, tres. Tres mortales. Se pone cuatro. Hemos puesto la de luz aquí, ¿no? Sí. Menos uno a impactar. Además del de tres mortales que la tiraremos. Y aquí, menos uno a cada perfil de ataque. Sí. O sea, menos un ataque a cada uno de sus perfiles. Y además puedo repetir el daño. Vale. Porque estamos en un buipotencia. ¿Vale? Tiro el daño a los goblins. Una mortal. Sí. Y tiro el daño a la araña. Dos. Se pone. Pues se lo dejamos perfectamente. Se dos me conviene. Ay. Más cositas. Más cositas. Más cositas. El despojo va a tirar su tormenta de fuego de Zench a esa unidad de ahí. ¿Vale? Pues un seis. Pero ahora me va a repetir. Porque puede. Un diez. Intenta dispersar, Antonio. No disperso nada. Vale. Con nueve dados al cuatro. Cinco. Cuatro. Nueve. Dados al cuatro. Uno, dos, tres. Tres mortales. Se pone cuatro. Cuatro. Han caído cuatro aquí. Por el hechizo del pollo más cositas. Correcto. Estos señores ya pueden volver a lanzar su hechizo de potenciarse. ¿Vale? Son siete. Más uno porque tienen al pollo cerca. Ocho. Ya no quedan las mesas. Vale. Y ese señor va a tirar el hechizo del reino. Aquel señor. Dificulta siete. Podemos repetir. Pues seis. Nada. Falla. Y su hechizo propio. Proyectil arcano. A este. Sí. Un seis. Sí. Voy a estar una mortal. Una mortalita y moriría. No. No creo que. Ah. Sí. Le he quedado. Le he quedado una. Sí. Pues nada. Vaya un festival ha hecho aquí con la magia. Vale. Ya no me queda magia por lanzar. Pero vamos que ya prácticamente. Movimiento ¿no? Sí. Ahora sería fase de movimiento. Después del movimiento de gancho vamos a dejar la partida aquí. Porque ya está. Él se viene aquí con el héroe. Con el Gauntz humano. Y captura este objetivo. Aquí. Ha tirado una carga. Después. Bueno. Ha movido con todo. Ha tirado la carga. Y cargaría aquí a los pocos cobblins que quedan. Con el pollo también. Con este. Se ha gastado un punto de mando para correr seis. Y movía 22 total. Que capturaba ese objetivo también. Y aquí. Cargaba con estos. Con lo cual ya. Es que a Antonio no le queda nada en mesa. No le deja ninguna posibilidad para terminar. Así que nada. Volvemos enseguida con las conclusiones. Y ya cerramos por hoy. Bueno chicos. Hasta aquí hemos llegado por hoy. La partida la verdad que ha estado muy igualada hasta el final. Yo. Ya no voy a decir nada más. Cada vez que dice que voy a ganar. Ha pasado ya tres veces. Pero bueno. Yo que sé. Es que veo la partida muy de cara para Antonio. Así que es verdad que los primeros turnos. Que han hecho. Es que no le salía nada. No le salía nada. Hasta aquí has dicho que Antonio iba ganando. Ahí ya ha empezado. Ha cambiado la suerte. A Antonio le había quitado la suerte a Gancho. Y yo le he quitado la suerte a Antonio. Exacto. Y se ha devuelto a Gancho en plan. Fútbol. Yo nunca más diré nada. Pero bueno. La verdad que la partida está divertida. Sí. A mí me gusta que sean así. Que no sean una cosa muy atroz. De un. Llego en el turno. Uno te reviento. Y no juega al rival. Yo creo que a mí los dos he estado jugando. No. Defectamente. Aquí para grabarnos la seguiría jugando. Pero cuando me hacen eso en otra partida. Como mira. Buenos días. Claro. Hay que jugar el turno cinco. Para decidirla. No. Y además era. Ya es una partida que desde luego no es el meta actual. No. De destrozar al adversario que solo ha jugado un turno si acaso. Exacto. Quien hubiera ganado el último turno la iniciativa. Era el que ganaba. Sí. Porque champiseta y mata gente si me sale. Y si no ya habría puntuado. Y Lara en Neroz no habría muerto. Sí. Claro. O por lo menos habría muerto puntuando. Pues exacto. 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 Hubiera cambiado la cosa más. Pero bueno. La verdad que eso. Que yo he disfrutado mucho y da gusto. La verdad que veo las mecánicas de este ejército. No tienen mucha pegada. Pero claro. Tienen una capacidad de invocar y de revivir. Demonios. Y porque no han salido las invocaciones. Y porque no te han salido. Que eso es que... Yo no he invocado nada. Pero aquí hubiéramos aguantado lo que no estaba escrito. Podríamos estar aquí... Está divertida. Desde mi punto de vista la veo divertida el ejército. La lista así con Bélaco. Sí. Yo creo que es una lista muy friendly. Muy divertida. Muy para jugar en casa con las miniaturas que necesitas. Porque necesitas así. Bueno. Ha venido Cacho con un montón de cajas. Que cuando yo lo he visto digo. Pero esto... Parecía que se iba de viaje. Sí. Tremendo. Como para tener que ir en avión a jugar una partida. Esto no. Esto no. Esta vista no. Yo no estoy muy bien. Yo voy a decir una cosa. Para todos los que decís. La guapaluzza no sirve para nada. La guapaluzza... De mi ejército yo creo que hoy ha sido el MVP. Menos el mongolo. Pero el mongolo es que es. El mongolo es para hacer mongul. Pero los otros tres han sirviado bastante. Sí. La verdad que vas bufando lo que te interesa. Y yo los veo bastante bien. Y lo hago con este bichito. Vale, güey. Se lo pone al de Rumance. Que en el Nacional de Goblins. Se has quejado. Y me he quejado yo también. Que tenga ocho pulgadas de alcance. Pero es que con esto le da seis. O sea que ya tiene catorce. Ya es algo. Quizás tendrían que bajarle un poquito más los puntos a la guapaluzza, ¿no? Pero si ya... Vamos de dos general bugs que le han bajado en puntos seguido ahí. Pa, pa, pa. La próxima cojeje lo ponen a diez puntos. Pero no es suficiente. O sea, los goblin necesitan ya que le hagan algo porque no es suficiente la bajada de puntos. A ver si en Kran nos hagan algo y ya... Yo espero que le saquen algo. O a ver si la desescalada de poder que parece que... No, por ejemplo. Sigue bajando y con una leve revisión de puntos yo creo que podrían entrar en el meta. Sí, igual sí. Porque está tan poco... O sea, esta no es top diez de ejército y se ha sentido equilibrado. Si va o juegas contra Lumines con Goblin y dices, bueno... Bueno, pero es que contra Lumines, pues... O contra tu oficial, claro. Ya. Pero bueno, cosas de Goblin. Pues nada. Quejas de Goblin. Por hoy creo que ya hemos tenido suficiente. Así que nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros y le podéis dar a la campanita para que os avise cuando tengamos nuevos reportes. Sí. Así que nos vemos pronto, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.